Se sabe que desde que Wanda enganchó a Icarri en Offside con la China Suárez, la relación de la otrora feliz pareja cambió radicalmente. Por suerte triunfó el amor y siguen juntos, pero ahora, al bueno de Mauro, más de uno lo acusa abiertamente de pollera. Ni las redes sociales le quedaron en pie al muchacho. Encima, ahora Wanda le clavó un sistema cerrado de cámaras en la casa para monitorearlo día y noche. ¡Lo están acechando, doña! Con que eso todo es lindo, me lo dijo un ratón. Impacto. Wanda Nara siempre es noticia por algo, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿por qué? Porque contó que espía a su marido cuando no está en su casa. ¿Qué? Estamos hablando de Word de... ¿Cómo? Estamos hablando de Word de... Mauro Icardi, y esto es porque tiene instalado un sistema de seguridad a través de cámaras y ella puede vigilarlo desde su celular. ¡Caimos todos! Mientras entrenaba, visualizó a su marido mimando a su hija más chica, Isabela, en el living de su casa. ¿Qué hacemos? Enternecida, Wanda compartió la dulce secuencia de fotos a través de sus stories en sus redes sociales, ¿no? Precisamente en Instagram. ¡Numeral tapa de water! Mientras entreno, miro las cámaras de mi casa y muero de amor, expresó Nara junto a las imágenes de Mauro con Isabela. Hay cosas que te llegan al alma. Escuchen, escuchen, escuchen bien. Allí estamos viendo las imágenes que ella misma viralizó, vigilando, espiando, como quieran decirle, a su marido Mauro Icardi, mientras ella no está. Te está midiendo y mirando. A ver lo que dice el portal. Infobae, Wanda Nara reveló qué sucedió realmente con la cuenta de Instagram de Mauro Icardi. La empresaria se refirió al episodio marital que vivió con el jugador hace dos semanas, cuando decidió dar de baja su perfil en las redes sociales. ¡Impacto! Vení, Mauro, con nosotras, hace un ratito. No me hagas bacteria, que no gana nada. ¿Dónde hagas bacteria? Puro barulos. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestarme la última. Hola, Mauro. Qué quilombo, qué mambo. Es un gonca. Qué tesoro. Qué miseria, chico, qué miseria. Yo no estoy arreglado para ti. Ay, lindo. ¿Cómo no estoy arreglado? Yo vine así nomás. Está divino. Pensé me debería cobrar por estar acá. Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sirve miseria. Pero es una miseria digna. Observá. ¿Vos le cerraste el Instagram a Mauro? Mauro, ¿por qué te dejó de seguir? Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos. Pero debo confesar que me divierte las versiones que inventan. Otra más, dale, manda más. ¿Vos manejabas el Insta de Mauro? Nunca. ¿Me entendiste? You understand. Es que me parece genial. Me parece una idea fabulosa. Yo soy tu pareja. Y vos sos mi pareja. Y yo te descubro o una infidelidad virtual. Es decir, un chateo caliente con fueguitos. O mucho más allá. Alguien te vio salir de un hotel. Si no te quiero abandonar para siempre, te digo, dame... Muy bien. Tiqui, 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 tiqui. Toma. Desde ahora, estás controlada desde acá. ¿Qué? Es gran hermano.